Bueno, la campaña solidaria a favor de los recluses de nuestra localidad es algo tradicional para la institución. Todos los años se hace una campaña con los estudiantes. Los estudiantes son los que hacen que estas campañas sean todo un éxito, como han sido los años anteriores. Nosotros, los de la pastoral educativa de la institución, fomentamos por los salones a los muchachos, los incentivamos para que ellos colaboren de una forma voluntaria para llevarle un presente a los señores reclusos del municipio en su día celebración de la Virgen de las Mercedes. Este advertirá a la comunidad que desee contribuir que los productos que se están recibiendo son de higiene y aseo. Bueno, en esta campaña se solicitan solamente productos de aseo personal, como jabón, crema de dientes, cepillos, jabón para ropa, crema desodorante, entre muchos, o sea, todo lo que tenga que ver con aseo personal, que es lo que necesitan estos muchachos, estos señores que están recluidos de la libertad. Para este año se realizará el primer torneo relámpago entre los reclusos, estudiantes y docentes, como la presentación de actos culturales y artísticos. Por parte de la institución se va a hacer algo nuevo. La próxima semana, del 12 al 16, se va a llevar a cabo un campeonato relámpago de microfútbol. Vamos a integrar a los estudiantes de décimo y de once con equipos de la cárcel. Y el día 23 vamos a hacer presencia con un acto cultural y es el día donde le vamos a llevar a los presentes a los reclusos.